Radio Noticias 99.9 Bueno, lo que nos ha afectado a nosotros es que el colapso de los hospitales provisitados, más que nada el intercional de Mar del Plata, ha continuado, ya venía de un proceso hace dos o tres años. Esto no es solamente esto, el tendente Punti de Mar del Plata ha anunciado hace un mes la construcción de un hospital municipal en Mar del Plata, la realidad que es una de varios años, una de las grandes ciudades de la provincia de Buenos Aires, con la Plata y Bahía Blanca, que no tiene establecimiento de internación municipal, lo cual todos los marcos de ese formato sin obra social cuiden tanto al materno como al intercional, sacándonos los lugares a nosotros. Esto no es nuevo cuando el problema tiene muchos años, lo difícil es buscarle la solución, porque son varias lo que producen esta situación. Así que nosotros hemos y estamos, hoy siete de la mañana estamos empezando a trabajar y de alinear algunas situaciones, porque si bien se solucionó el problema de la clínica de Madrejo con el PAMI, no así la institución de San Clemente, lo cual ya empezaremos a trabajar este fin de semana para tener que tener un plan de contingencia, hasta que tanto esto se normalice, que no creemos, y o prestar desde el Estado, ver cuáles son los alcances que tenemos para poderlo hacer. Se nos complica en esto la parte de la derivación. Cuando un paciente de PAMI necesita ser derivado y está en algún establecimiento privado, nos cuesta muchísimo derivarlo, es más, los últimos pacientes de PAMI han salido a la plata, no a mar de plata, y lo cual presenta una injusticia para el paciente en su primer, en el primer renglón, en el primer nivel, pero también para aquel paciente que no tiene obra social y tiene que ser atendido en el hospital, y el paciente con la obra social le está ocupando la cama. Lo de ayer, hablamos a la noche con el director del materno, es algo simbólico la entrega de llave, lleva un proceso de readaptar, entendemos, muy importante, esto se ha hecho en tiempo récord para la administración pública, poder expropiar un establecimiento tan importante como el EMS. Nosotros no creemos que en un tiempo que mañana están solucionados los problemas, ni mucho menos ante un cambio de gestión de PAMI que esperamos, cambio de gestión en el accionado de PAMI que esperamos, y sumado a la voluntad o a la nueva administración ahora, que es una prueba piloto de PAMI, porque van a ser fondos de nación y de PAMI. Esto funcionando debería ser o va a ser un alivio interesante para las delegaciones. Somos Radio Noticias 99.9